Entonces yo fui y le dije a Elina, ¿le puedes pedir a tu abuelo que corra a una silla? Y Elina me mire, me dijo, no es mi abuelo, nada más es mi marido. Yo digo, Elina, no me jodas. No, no, es mi marido. Pues yo digo, ni tu padre puede ser. Bueno, me gustan los viejitos. Después, Elina hizo un plan maestro, chicos. Yo la felicito. No va a poder tener hijos. Porque la brasileña que estuvo casada con él lo hizo hacer en la base cotomía, una cosa así. La información de que a todos los diseñadores le llegó la orden de que no inviten ni a Nama ni a su hija, a Elina. Ah, no, no, eso no tenemos nada que ver. Aparte yo no me ocupo de eso. Le voy a hacer una denuncia por acoso. Me acosaron, me sacaron, me empujaron. La policía de Elina. ¿Vos aceptarías que entre a Nama al desfile? Yo no voy a contestar eso. Escuchaba en la televisión al principio, digo, las personas que no te conocen, y opinando y hablando, ¿entendés? De la diferencia de ahí, digo, no creyendo en el amor de dos personas, de dos seres humanos. Yo soy una mujer que rompe prejuicios. Todo lo que digan me divierte. ¿Qué te enamora de él? Él es todo. Yo esperaba años, años, el amor de mi vida, y llegó, y él es una persona increíble, amoroso. Yo siempre voy a hablar de nuestra familia primaria, que es Eduardo y yo, y de todo lo que se puede llegar a sumar, ¿no? A esta familia. Y después, bueno, está mi familia, está la familia de él, pero la prioridad es nuestra familia primaria. ¿Y la familia primaria quiere agrandarse, Eli? Se quiere agrandar, ¿no? Sí, 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 sí. Te vi con mucha intención. Cuando Dios lo decida. Bueno, nosotros nos casamos por civil, después teníamos la boda a los días, en el 2020 nos casamos por civil, y no pudimos hacer la boda por la pandemia, pero pensamos hacerla más adelante. Anamá, ¿qué te pareció el anuncio de Elina Contantini junto a su marido de que van a ser padres? Ay, me pareció re lindo, re lindo, porque en su momento, cuando yo dije las cosas, yo no tengo ningún problema en reconocer que me equivoqué, yo también le hablé con ella, y le dije que me había equivocado, yo pienso que está bueno reconocer las equivocaciones cuando uno equivoca. Al ver que está embarazada, a mí me parece maravilloso, me parece que un chico, a ella por ahí también le costó tener, a mí también me costó tener, yo recé mucho, y me parece que hay amor, ¿me entendés? Porque para tener un hijo es que hay amor. Yo le deseo lo mejor, y ya le dije que le pedí perdón por todo lo que yo dije. ¿Te aceptó esas disculpas? ¿Qué te dijo? No lo sé, no me contestó, pero no importa, yo me siento bien conmigo misma, y cuando uno se equivoca, uno tiene que reconocer, y no está mal reconocer. Ya que ustedes están acá, yo reconozco que, bueno, me he equivocado al hablar, hay amor, y yo deseo lo mejor, y un bebé, un niño, viste, es nada más lindo, nada más lindo. Yo le deseo lo mejor.